Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 13 de enero, fiesta del bautismo del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 15 al 16, y 21 y 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Hay palabras que a fuerza de repetirlas van perdiendo su significado y no parecen tener tanta importancia. Nos sucede con frecuencia a los sacerdotes que al proclamar la palabra, quizás no tengamos la plena conciencia de lo que estamos diciendo. Hace un año celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor y resaltábamos la importancia de ser hijos de Dios. Después de casi un mes se acercó a mí una mujer de aproximadamente 30 años de edad y me comentó, El año pasado estaba completamente decepcionada. Las fiestas de Navidad en lugar de llenarme de alegría, me sumieron en una profunda depresión y ya había decidido quitarme la vida. No le veía sentido, me sentía inútil, despreciada, sucia, sin valor. Ni sé por qué vine a la catedral. Usted insistió varias veces que hoy papá Dios nos repetía a cada uno de nosotros, Tú eres mi hijo amado, mi hija amada. No sabe cómo penetraron esas palabras en mi corazón y tomé la decisión de enfrentar la vida como viniera, puesto que Dios me amaba. Todavía me llegan las depresiones y no supero bien mis crisis, pero recuerdo esas palabras y me ayudan mucho. Gracias. Yo no recuerdo mucho que dije ese día, ni he sabido qué sucedió después con esta persona. Solamente sé que si pensamos seriamente en que somos hijos de Dios y que Él nos ama, nuestra vida tendrá otro sentido. El ciclo de la Navidad se cierra con la celebración del bautismo de Jesús, que es una manifestación más de su persona. El nacimiento nos lo muestra como el Dios con nosotros, el verbo encarnado, el verdadero Salvador. La epifanía nos abría nuevos horizontes con el universalismo de la salvación. Es un Dios para todos, que rompe las barreras y hermana a todos los pueblos, luz que alumbra a todas las naciones. El bautismo de Jesús, como un preludio a su vida apostólica, nos muestra por una parte su vinculación y hermanamiento con todos los hombres que en el bautismo de Juan buscaban el arrepentimiento y la conversión, pero por otra es la revelación de Jesús como hijo de Dios y enviado del Espíritu Santo. Así, al mismo tiempo que asume el bautismo de Juan con agua para la purificación según el uso judaico antiguo, muestra la gran diferencia del bautismo según el Espíritu, que transforma el corazón dando una vida nueva. El Espíritu revela la verdadera identidad de Jesús y marca cuál es su misión en la historia. Aunque ya Juan el Bautista lo proclamaba como otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias, es la voz del Padre Celestial y la confirmación por la presencia del Espíritu quienes dan la plena manifestación de la persona y de la tarea de Jesús. La declaración, tú eres mi hijo del predilecto, en ti me complazco, ratifica la misión que realizará Jesús en la historia de la salvación. Jesús se compromete con entera libertad en la obra de Dios Padre. Camina en la construcción de un reino nuevo, donde los pobres y los olvidados tienen un lugar especial. El sentido del bautismo de Jesús es insertarse en el proyecto de Dios Padre, que quiere que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Pero estas palabras y este proyecto no quedan solo en Jesús. Se extienden a todo ser humano que debe reconocerse y reconocer a los hombres y mujeres como hijos predilectos de Dios. Si nos miramos como verdaderos hijos de Dios, no podemos tener complejos de inferioridad, ni arrastrar a cuestas una vida considerada inútil. Si reconocemos que tenemos la dignidad de ser hijos de Dios, ahí radica toda la fuerza y la vitalidad del creyente. Pero también nos comprometen el reconocimiento de los demás como verdaderos hijos de Dios, con quienes tenemos que construir su sueño y su plan de salvación. Por eso, cuando realmente nos reconocemos como hijos de Dios, son absurdas tanto las tentaciones del desaliento, como las discriminaciones e injusticias en contra de los que participan de la misma afiliación divina. La manifestación de Jesús como una persona de la Santísima Trinidad, tiene también una gran importancia para enseñarnos lo que acontece en el bautismo de cada creyente. Cada bautizado es recibido e invitado a vivir plenamente esta comunión trinitaria. Por eso, son absurdos esos bautismos, que queriendo hacerlos más solemnes, se hacen como privados y especiales, pues rompen la comunidad y el sentido de hermandad que el bautismo nos otorga. El bautismo, siendo un compromiso muy personal, en nuestro caso asumido por los padres y padrinos, se sitúa como el inicio de un camino espiritual, y no puede quedarse en un ámbito interior, sino que implica una responsabilidad para con los demás, un reto de hacer de nuestro mundo un mundo nuevo, el reino de Jesús. Muchos miran el bautismo como una especie de iniciación social, y casi como un pretexto para una reunión o fiesta familiar. Pero es mucho más, es el inicio de la participación de la vida divina. Otros lo miran como un requisito, pero el bautismo no es un pasaporte a la eternidad, como si fuera una credencial o un boleto que nos acredite para participar en eventos religiosos. Pero el bautismo es más, un regalo de divinidad y un compromiso personal, de sumarnos a la propuesta de Jesús. Cada día deberíamos renovar los compromisos bautismales. Bastaría que recordáramos las renuncias a vivir en un mundo de pecado, de egoísmo y de muerte, y vivir los compromisos de creer en un Dios Padre, de unirnos a su Hijo Jesús, y de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Tendremos que renovar fuertemente este sentido bautismal, tanto los padres y padrinos, como los propios bautizados. Por el bautismo los injertamos en el cuerpo místico de Jesús, y nos hacemos templos del Espíritu Santo. No para vanagloriarnos en falsas dignidades, sino para asumir nuestro especial papel de discípulos y misioneros, unidos a la misma misión de Jesús. ¿Qué sentido le hemos dado a nuestro bautismo? ¿Cómo estoy viviendo mi dignidad de Hijo de Dios? ¿Cómo construyo mi comunidad a semejanza del Dios trino, de cuya vida participamos en el bautismo? ¿Cómo respeto mi persona y la de los demás, sabiendo que es templo del Espíritu Santo? Dios Padre bueno, que en el bautismo de Jesús nos invitas a participar de tu vida trinitaria, concédenos que asumiendo con alegría nuestra dignidad de hijos tuyos, trabajemos en la búsqueda de la verdadera unión, armonía y paz de todos los pueblos. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo.